Hola, 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 hola Ay, qué guay Bueno, Estela, te vamos a hacer fregarlo en forma de canción En un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mía se llena de amor Esa es la que se la guarda para los demonios Se juro que no desagera todo el corazón Tiene la vida más vida si la tiene cerca Es el paraguas no tenga nada sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que tú te acabas de inspirar Es una vela sentida porque hay un día en la oscuridad Es un ratito en la herida por eso mi amiga para bien estar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!